Bueno, hoy se ha hablado mucho de Churchill, probablemente la persona peor citada de la historia. A mí este tipo de propuestas, aparte del Día de la Marmota, siempre me hacen pensar en uno de mis autores favoritos, que es Borges. Borges habla mucho de la historia como en sentido cíclico, de cómo determinados acontecimientos se van repitiendo casi en bucle. Y esto en literatura me parece siempre muy interesante, aunque en política menos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. De hecho, mientras ustedes intentaban dividir los actores sociales, la sociedad avanzaba a pesar de algunos. Esta propuesta, por tanto, al igual que la ley anterior, solo tiene de nuevo el objetivo de ser rechazada para que de nuevo puedan refugiarse en esta visión excluyente y exclusiva de la valencianidad. Porque la identidad de un pueblo o país o cualquier comunidad es, entre otras cosas, lo que ese pueblo, ese país o comunidad se cuenta de sí mismo. Ustedes durante más de 20 años les contaron a los valencianos que éramos un levante feliz, donde la fiesta no se acababa nunca, vinculando esa visión regionalista y sumisa, o si no, pregunten a Montoro cuando lo vuelvan a traer de campaña, a un bienestar ficticio basado en corrupción, construcción ficticia y precariedad. Hay grandes eventos dirigidos desde tramas diversas, donde unos pocos se enriquecían a costa de los demás. Trataron de dividir a los valencianos y valencianas entre buenos y malos para que esto pudiera darse. Crearon nuevas señas de identidad, como el saqueo y la corrupción organizada, mientras destruían el verdadero patrimonio, lo que de verdad puede hacernos construir un pueblo más unido y justo, riqueza como nuestro propio territorio, nuestra propia cultura y hasta la propia dignidad del pueblo valenciano. Por eso, escuchar al Partido Popular avisar de los riesgos de la pérdida de señas de identidad, pues es un poco como escuchar a Drácula avisar de los vampiros, porque ya lo han hecho y salvo que se estén refiriendo a esas nuevas señas de identidad que ustedes han generado y que tratamos de desterrar, no tienen ningún tipo de credibilidad. Así que lo único realmente importante de todo esto, de este ciclo continuo, es que a pesar del bucle, a pesar de esta estrategia de dividir continuo y que aún mantienen, ustedes no dividieron a los valencianos y valencianas cuando les saquearon y les hicieron sentir vergüenza por las instituciones suyas, así que nosotros tampoco vamos a dividirles cuando unamos a la gente para construir un pueblo y recuperemos nuestra dignidad y nuestros derechos. No queremos su ley, no necesitamos su ley, estamos ocupados en cosas mucho más importantes, estamos construyendo un pueblo que no divida a nuestra gente, sino que la hagan vivir mejor, así que vuelvanla a traer en las próximas elecciones, la respuesta será la misma. Gracias. Muchas gracias, señor Están.